Madre mía, muchas gracias por seguir sintonizando nuestro canal, compartiendo nuestro contenido. Ya sabéis que tenemos el proyecto Padri, donde queremos que vosotros nos echéis una mano. ¿Por qué? Porque necesitamos darle a estos niños útiles, zapatos, mochilas y uniformes. Y esto es posible con vuestra ayuda. Así que por favor, si queréis ayudar, podéis escribirme a mi WhatsApp. Más 34 6 13 75 85 11. Toda ayuda es bien recibida, se les agradece y esperamos contar con vuestro apoyo y con vuestra generosidad. Así que esperamos que Dios toque sus corazones y nos podáis ayudar y podáis donar y podamos llegar a la meta. Escribanme a mi WhatsApp más 34 6 13 75 85 11. Así que toda ayuda es necesaria y toda ayuda es bienvenida. Bienvenida y estamos aquí para escucharos bendiciones y ayuden al proyecto Padri. Madre mía, les voy a mostrar unas pruebas donde resulta que Kelvin coge la moto de Kaylee para irse con la novia e irse a emborrachar. Les voy a decir esto y los voy a poner en contexto y también quiero que no critiquéis a Kaylee. Porque sabéis que aquí el que obra mal es Kelvin, Kaylee no, porque Kaylee no es que sea tonta, no es que no le gusten las peleas, porque Kaylee es muy inteligente y tiene una capacidad para no entrar en conflicto que yo la admiro, porque no todo mundo tiene la templanza que ella tiene, la valentía que ella tiene y el coraje que ella tiene. Lo que pasa es que vosotros no lo entendéis, pero yo se los digo claramente. A mí me han llegado estos comentarios donde me cuentan estas cosas y yo se las voy a leer, ¿vale? Yo se las voy a leer para que ustedes se den cuenta de todo. Y dice, Kelvin se lleva a Cindy a un río o canal y lo he visto en la moto de Kaylee, dice esta persona. Y me vuelve, es lo que dice esta persona que ha visto a Kelvin que se va con la novia, con esta que está trabajando en el canal. O sea que lo de él con Karina es un paripel, ¿vale? Pero coge la moto de Kaylee. Yo no sé si la coge cuando Kaylee anda grabando con el grupo de Wilder. O sea que Kaylee anda en su trabajo porque cuando Wilder la lleva a comprar o esto, Kaylee no usa la moto. Van en el carro. Entonces yo no sé si Kelvin sabe donde Kaylee guarda las llaves y cuando Kaylee no está. En vez de cuidar al papá, ¿qué hace? Coger las llaves de la moto de Kaylee y irse con la novia y andar a la novia en una moto ajena. Pero hay que tener vergüenza también porque la novia de Kelvin sabe perfectamente de que esa moto no es de Kelvin y tú te subes. Yo digo, por un poquito de sentido común, si yo veo que mi pareja llega con una moto que no es la que yo le veo siempre, yo le pregunto, ¿y esa moto? ¿O por qué tienes esa moto? ¿O por qué me han venido a recoger en esa moto? No solo me subo porque después bien dicen que el que anda con cosas ajenas en la calle le pueden pelar la cara y lo pueden bajar. Por eso es mejor uno asegurarse. Por eso uno no se tiene que subir así por así. Uno tiene que preguntar. Pero también a mí me parece una falta de respeto, Kelvin. ¿Por qué? Porque suficiente hace Kaylee con darte posada. Suficiente hace Kaylee con tenerte en su casa, darte comida, darte esto y que tú no aportes ningún quexal. Les voy a enseñar en el directo que la paisana Kaylee me ha traído una monedita que tenía siglos de no ver un quexal en mi vida. Lo había visto como una vez en mi vida. Solo cuando fui, ¿vale? Y entonces yo les digo que a mí me parece una falta de respeto porque por muy hermano que sea, si tú tienes una moto, lo normal es pedirte permiso. Es decir, mira, se me ha arruinado la moto. ¿Crees, hermana, que me la puedes prestar? Y por ende, llenarla de combustible. No que el Kelvin. Además que Kaylee le da casa, le da comida y le da esto y no paga nada. Ahora quiere andar con la moto de Kaylee para arriba y para abajo. Ya lo que le faltaba a Kaylee que su hermano por andar de borracho a usted le puedan quitar la moto. Yo sé, Kaylee, que usted ahorita su angustia es su papá y sus niños. Que ahorita usted no tiene cabeza ni el pensamiento para otras cosas. Y yo lo entiendo perfectamente, ¿vale? Yo lo entiendo perfectamente y créame que en ese aspecto usted tiene todo mi apoyo porque está demostrando ser una verdadera hija porque no cualquier hija hace lo que usted está haciendo. Y cuando me refiero a que usted hace lo que no cualquier hija o hijo hiciera es que usted está al pie del cañón con su papá, que lo está cuidando, que está ahí con él, que no se achanta como decimos, sino que al contrario. Usted está siendo una mujer fuerte, una mujer valerosa, una mujer que no sea por vencida, que si tiene que dar la cara por su papá, si tiene que conseguir para esto y para lo otro, usted lo hace. Usted lo hace y en cambio Kelvin no. Kelvin lo único que sabe es tomar, emborracharse, andar para arriba y para abajo. No es consciente de la enfermedad que tiene su padre. No es consciente que usted se está desvelando, que usted sola está luchando. No es consciente de todo eso. Creo que Kelvin no es consciente de ver al pobre Don Roberto, nuestro abuelita, al que queremos tanto y estamos orando por él y le mandamos mucho abrazo y mucha energía positiva porque de verdad que yo que no soy hijo del ni nieto ni llevo la sangre de Don Roberto, a mí él me parte, me parte el corazón verlo a él. ¿Por qué? Porque yo a Don Roberto es del único, de todos los hombres del jabalí, al único hombre que le tengo respeto, al único hombre que le tengo admiración y al único hombre que digo que vale la pena allí es Don Roberto. Y perdonen todos los hombres que hay ahí en el jabalí, pero el único hombre que me parece un señor y un hombre en toda la extensión de las palabras es el padre de Kaley. ¿Por qué? Porque es un hombre de Dios, es un hombre temeroso, es un hombre que lee la palabra de Dios, es un hombre que no se mete en chisme, que no se mete en escándalo, que lo único que él va es a lo que él hacía él, ir a la iglesia. ¿Qué le enseñó a Kaley y a Kelvin? Buenos valores, la única que agarró esos buenos valores es Kaley, porque Kelvin, toda la enseñanza que le dio Don Roberto, todos los valores que le dio Don Roberto los ha perdido. ¿Por qué? Porque se juntó con su mamá que es Doña Esperanza y Kelvin se ha ido a la deriva. Kelvin hoy brilla por su ausencia y no quiere aceptar y agarrar responsabilidad, que es lo que le falta a él, aprender a ser responsable. Se ha hecho muy irresponsable y es triste, claro que es triste, porque él tiene que aprender a ser responsable, porque él tiene que aprender a ser una persona dispuesta a que ayudar a su padre, estar ahí al pie del cañón. Así que Kaley, yo sé que usted no tiene cabeza, pero esconda la llave, cada vez que usted salga o la lleve Wilder a comprar o la lleve aquí, llévese la llave a la moto, no la deje allí, llévesela. Y aunque usted no vaya a usar la moto, siempre ándale en un monedero o en una cartera o compre un ropero con llave y meta allí la llave y no la tenga a la vista la llave. ¿Sabe por qué? Porque Kelvin se aprovecha de eso y no se me hace justo, porque Kelvin a usted no la está ayudando, no la está apoyando y me parece eso de sinvergüenza. Pero es mi consejo, que usted sabe que yo se lo doy con el respeto que usted merece, porque para mí me merece su respeto. Y pero también me da más respeto su padre, también tengo que aceptarlo, porque yo con don Roberto le tengo un cariño muy especial, porque lo veo como mi abuelito, no sé, es algo. Y me parece que es un hombre de los pies a la cabeza y es un señor en toda la extensión de la palabra. Por eso a mí cuando lo veo mal me pone triste y lo tengo que aceptar y decir públicamente. Así que nada, cuídense mucho, suscríbanse, compartan el contenido y si queréis ayudar en el proyecto padrino más 34 6 13 75 85 11 bendiciones abundantes y suscríbanse.